¿Querés participar de este sorteo? Hacé clic en el link que aparece en la descripción de este video. ¡Ey! ¿Cómo andamos? Aquí estamos. Bueno, hay filé de merluza, roba y langostino. Voy a pescar... Nada de eso, pero... ¿A qué voy a pescar? Está lindo. Está lindo. Igual está feo o... Para allá. Dicen que había una lluviecita. Sí, sí, en mi caso estaba lloviendo. Me dijo mi mujer que caía en rayos, incluso. Agua. Dice que hay un ratito. Pero capaz que se la comió a mano de plata. Y los más platales se la... Bastante. Pero nosotros vamos a entrar un ratito. Dos tiros haré, tres, hasta que me deje. Vine a traer unas cosas. Ando laburando. Y de paso digo, bueno. Hago un tirito. Hago un tirito. Así que vengo a buscar... Un poquito de carnada. ¿Poquito? Langostino. Lo que haya. Lo que haya es lo que necesito. Me viene bárbaro. Así que... ¿Cómo anda la familia? Todo bien. Trabajando y envasando carnada. Muy bien. Ya se abre. A partir del primero de noviembre... Teóricamente, sí. El reten. Ya está viniendo mucha gente propietaria. Está llegando. Claro, propietaria no residente. Exactamente. Y el primero ya, teóricamente, se levanta todo. Bueno, buenísimo entonces. Así que bueno. Muy, muy bien. Bueno, gente. ¿Cómo andan ustedes? ¿Qué cuentan? Nosotros acá, recién, recién llegadito a Santa Clara. Anduvimos entregando unas cositas. Y ahora vamos a hacer un par de tiros porque me parece que se viene la lluvia. Si nos cae un rayo y nos revienta la caña, va a ser un problema. No solo la caña, pero va a ser un problema. Así que bueno. Vamos a agarrar eso, te saludo y me voy. Nos vemos. Dale. Buenas noches. Chau, chau, chau. Bueno. No sé cómo van a escuchar. Estamos con un viento muy, muy interesante del sur. Clavadito de allá. La tormenta se viene, así que voy a armar rápido. Traté de hacer dos o tres tiros y vemos. ¿Quién les dice? ¿Vamos a apurarnos? A ver si tenemos suerte. La ola pega muy feo. Pero bueno, vamos a probar. No pizca y que no prueba, muchachos. ¡Tira! ¡La, la, 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 la! ¡Tiraso! Voy a tener que sacar de ahí cuando saque porque... ¡Está difícil, eh! Esperen que voy a poner esto acá. Así. Me voy a sentar acá. Voy a sacar la billetera porque... Y la llave el auto. El barrijo, bolsillo porque no hay nadie acá alrededor. ¡Qué locura linda! Locura hermosa. Está a punto de llover. Tormenta. Estos días normalmente hay pescado. Hay pescado y que... Son los premios que se dan para los que venimos. Así que... Si Dios quiere, muchachos. ¿Quién les dice que no tengamos una buena sorpresa? Puse la caña ahí adentro del cajón de pesca al reparo. Ahí. Al reparito. Y ahora les voy a hacer un paneo general para que vean... ¿Cómo está esto? Está bravo, eh. Está bravo, bravo. Pero estoy feliz. Estoy feliz. Miren lo que es. Miren lo que es el mar. Hay una persona allá... Que no se lo ha llevado puesto a la gola. No sé cómo. Hay gente ahí en la playa. En mayo para entrar al agua. Es más loco que nosotros todavía. Y bueno. A ver acá. El equipito es de siempre. El equipo Redfish. El equipo Redfish que nos ha dado mucha alegría. No, vamos a ver cómo pega allá. Cada vez que pega el ole, ese muchacho lo tira para este lado. Tremendo. Vamos, carajo. Vamos, carajo. ¡Oh, el agua ese, chicos! Estos, pibes. A prueba de todo. El color verde que tiene el agua. Es increíble lo que es ser joven, eh. Bro, bro, bro. Vamos. Ese muchacho se merece. Está empapado. Se merece un pescado. No tanto como nosotros nos merecemos. Pero bueno. Él también se merece. Vamos, carajo. Vamos, carajo. Vamos, carajo. Que saque algo este muchacho. Mirá. Me iría muy contento si él saca, eh. Y trae. Y trae. Un bagre de mar. ¡Qué grande! No alcanzan a ver ustedes, pero es un bagre de mar, eh. Muy bien. Y está para el bagre, eh. Vientito, agua así. Está para el bagre de mar. Mira el tormento. Es donde caiga el primer rollo. Juntos, tú y me voy. ¡Oh, oh, oh! Vamos, muchachos. No, le pegan las bolas. Mirá, mirá esa ola. No creo que escuchen nada ustedes. Yo estoy hablando acá cerquita. No creo que escuchen nada. No, no, no. ¡Oh! No lo empapas de piso. Bueno, voy a volver al reparo. Acá adentro el cajón de pesca. Sentaditos. Hay capas de escucharse mejor, ¿no? Vamos a ver. Por ahí. ¿Se nos da? Ya les digo. Zapatero no me voy. Aunque se está largando a llover. Se largó a llover. No podía haber aguantado un poco más. Un poco más. No estábamos pidiendo mucho. ¿Qué lo parió? Nos cagó, eh. Nos caga esto. Corto y vemos dentro un rato. Les cuento. A ver. ¿Sí? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video